...a este proyecto tan lindo. Nos conocimos trabajando como docentes de nivel inicial en la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy de Santa Fe, Eva es del Conurbano bonaerense y Casio de Brasil, de San Pablo. Y nos conocimos viviendo en Buenos Aires y trabajando en nivel inicial. Y ahí intercambiando como docentes, empezamos a hacernos amigos, en realidad, por tener una misma mirada también en relación al arte y la educación. Y en el año 2014 sacamos el primer video, que es la mascota, lo estamos cumpliendo 10 años. Pero ese primer video, ¿fue onda jugando? ¿A ver qué onda? ¿O ya con la cabeza pensando vamos a hacer este proyecto? No, no, estaba pensado, o sea, veníamos, había varios debates en relación, primero, a las pantallas, a cómo poder generar un contenido que invitar a despertar el cuerpo, encontrarse con el otro, que pueda prescindir de elementos como disfraces, muñecos, ¿no? Que en realidad el universo del docente trabaja con el cuerpo y poder llevarlo a la pantalla. Y en la casa también uno no tiene una cabeza de oso en el cuarto para jugar con los chicos. Entonces juega con lo que tiene a mano todo el tiempo y eso es un poco lo que apelamos y también lo que llevamos primero al universo del audiovisual y también a los conciertos. Rescatar lo lúdico también, ¿no? Exacto. Que esté el cuerpo en juego y que uno vea tres adultos disponibles al juego, sin infantilizarlo. Eso es fundamental. Bueno, eso que decís sin infantilizarlo me parece un detalle muy importante, ¿no? Porque tenemos como ese concepto o esa cosa de que cuando le hablás al niño o se acerco para el niño es que hablan indivinitivo. Sí, sí, sí. No sé, a mí como madre me hace ruido desde que mis hijos nacieron. Y digo, no, hablemosles bien, ¿no? Que no quiere decir que no sea con dulzura. Claro, totalmente. Y una cosa es la ternura y el afecto y otra cosa es sentir que hay que infantilizarse para hablar o para construir un código con las infancias. Yo tengo una nieta que cumple cuatro meses hoy y le hablo de economía, por ejemplo. ¡Ah! ¡Ah! Claro, por supuesto. A ver, tardemos un poco, ¿no? Por supuesto. ¡Felicidades! Hay que inflar esos cachetes, te le doy. Y ahí engancha inflación. ¡Claro! ¡Exactamente! Lo entienden más rápido que nosotros. Por supuesto. A todos. ¿Y creen que está más difícil llamar la atención de las infancias estando tan expuestos a tantos estímulos que tenemos hoy en día? ¿No? Vemos bebitos muy chiquititos con el celular, ya que lo saben utilizar. Escroleando. Claro. Creo que eso que mencionaba de los videos, ¿no? La propuesta, cuando la pensamos y decimos, hay algo que hacer, tenía que ver justamente con proponer un material que esté desaturado de estímulos. Claro. Entonces, eso es lo que es, en un punto pone en jaque cómo se suele pensar las infancias, ¿no? Como producto, como comercialización, como mercantilización de productos. Entonces, al pensar, ¿no? Elaborar y traer cosas del aula que habíamos hecho, que estábamos haciendo con los chicos, pensar de qué forma podíamos tanto llegar a las infancias, ¿no? Con esa idea despojada de estímulos, en el sentido de no ir a eso de que, de creer como docente, de que convocar, ¿no? Se puede convocar con el cuerpo y con la voz. Y ahí también llegar a los docentes, llegar a los padres, a las madres que en casa, dicen, ah, no tengo que eso, no tengo que disfrazarme para jugar. El juego está en el placer, el juego está en el vínculo que yo establezco con esa infancia. Y hacer trabajar la imaginación. Sí, en la voz, en cantar, en jugar, en proponer algo que a vos mismo dices, a ver si me sale. Es desde ahí, es desde ahí, siempre fue desde ahí. Tal cual. Ahora, ¿en qué momento? Porque, ¿qué pasa? Siempre todo es como prueba. Y la prueba puede funcionar o no, ¿no? Pero, ¿en qué momento se dieron cuenta que esto funcionaba y eso los pone en un lugar a decir, bueno, tenemos que seguir... Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir inventando, es por ahí. ¿Cuál fue ese momento? Bueno, en realidad nosotros veníamos haciendo un trabajo de investigación fuerte con respecto a el cuerpo, ¿no? A qué pasa con el cuerpo cuando se institucionaliza, qué pasa con el cuerpo de las adulteces en relación al juego, en relación a la interacción lúdica y a los lenguajes expresivos. Y creemos que... No, 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 de cartón. Claro. Entonces creemos que desde ese lugar, desde el cuerpo, hay un montón de material para crear y para realizar. Por eso todos estos juegos que estuviste haciendo al comienzo son parte de nuestra identidad como proyecto, ¿no? Desde el cuerpo, desde lo coreográfico, desde lo espontáneo también, generar y realizar ese material. Creíamos que ahí había una semilla para trabajar, que es lo que a nosotros nos convoca y también trabajando con primera infancia donde aparece el cuerpo y la sonoridad mucho antes es que en el lenguaje oral había un material para indagar. Creíamos en eso. El espectáculo va también de la mano de esto. Claro. De esta manera. Sí. En ese sentido está desaturado porque justamente tratamos de que uno se encuentre no con pantalla porque pantalla para eso está la vida, digamos, ¿no? Entonces que uno vaya a encontrarse con el cuerpo de las personas que están ahí pero que a la vez es el cuerpo del público. Y un poco la respuesta que preguntabas para nosotros fue una sorpresa lo que pasó la devolución del público. Pero eso tiene que ver, creo, más que ver con las redes sociales porque el proyecto tuvo un crecimiento muy vertiginoso en ese sentido pero a la vez también, inclusive, con lo que ella preguntaba, por las redes y que a la vez un contenido que estaba planteado desde este lugar tenía mucha receptividad del otro lado porque el juego en la infancia es así. Pero ¿y cómo fue la transición también desde el aula, desde el lugar donde ustedes actuaban como docentes a llenar teatros? Claro, por eso que pensamos primero los audiovisuales. Ajá. Fijate que... YouTube primero. Sí, claro. Porque vimos que la mejor manera de trasladar esas actividades de juegos, canciones que no eran solo canciones. No se trataba de hacer un disco, de hacer música para chicos solamente. Era una propuesta integral. Entonces, en el sentido el audiovisual era lo que más se acercaba a esa posibilidad de estar con cuerpo presente, de tener los gestos, los movimientos, de estar la voz, de jugar con esa integralidad que se da en el aula, que se da en casa cuando uno está jugando. Entonces, era ahí empieza desde el audiovisual. Y empezamos a hacer videos porque la propuesta era traer esas actividades, esos planteos que queríamos hacer. Y ahí empiezan desde YouTube. ¿Dónde puedo tener el disco de Pimpau? Ahí. Claro. Y ahí empieza a aparecer la parte más musical. O sea, otra vez de la demanda de los propios padres y docentes y demás que surge todo lo demás. El primer concierto fue dos años después del primer video. O sea, de los primeros dos años estuvimos más que nada trabajando en audiovisual y en el disco. Y cuando hicimos el concierto... ¿Cuál fue el primero? ¿Se acuerdan de ese día? El primer video fue La Mascota. La Mascota. Y la primera vez que actuaron en el primer concierto. en el Conex, en Buenos Aires, presentando el disco que para nosotros fue una sorpresa y para la gente del Conex también porque... ¿De dónde vinieron ustedes? No nos conocían. Claro. O sea, no nos conocían ellos pero ya había un público. Claro. Hicimos dos teatros llenos. Para nosotros fue una sorpresa y ahí arrancamos todo. Y aparte es algo que entre los padres funciona que cuando algo está bueno hay una cosa de compartir. Sí, sí, total. Yo le dije este video. Porque también hay una necesidad de que, bueno, no podemos ser ajenos a las pantallas y más pero darles algo con contenido. Claro, claro. Y aparte la renovación constante, ¿no? Sí, eso es increíble. El público de las infancias para mí debe ser el de los más desafiantes, ¿no? Totalmente. Sí, porque no hay un filtro, es una honestidad total. Claro. No hay un filtro de, bueno, me voy a portar bien y voy a escuchar, ¿no? Es todo lo que me pasa, lo que me sucede, me gusta, no me gusta, me convoca la atención o no. Y a nosotros lo agradecemos mucho porque nos exige estar muy presentes, ¿no? Mañana se va a realizar un concierto a beneficio, ¿no? De la fundación. Mañana estamos con un congreso. Con un congreso. Con un congreso. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser una charla? Con docentes. Con docentes. Trabajamos, o sea, la manera con la que seguimos trabajando con el ámbito educativo fue a través de los encuentros de formación pedagógica o charlas en congreso que siempre para nosotros es una vocación y un compromiso también estar vinculados con el área educativa. Y entonces esa fue la manera que pudimos porque desde que empezamos a hacer las giras ya se hacía más difícil permanecer en una institución porque viajábamos mucho, ¿no? Ya es un poco lo que preguntabas como esa demanda nos fue llevando a empezar a girar, a estar muy... Viajamos mucho, ¿no? Y hablando de girar el 21 de septiembre en el metro dos funciones. 14, 30 y 17 horas. Exacto. Sí, que Uruguay aparte fue el primer país al que salimos de Argentina, el primer país que vinimos fue Uruguay. Entonces tenemos una relación de bastante tiempo y muy linda. Siempre es hermoso estar acá. Estuvimos en febrero también fue una fiesta hermosa. Así que felices. Qué lindo. ¿Cómo es el espectáculo? ¿Ustedes tres o también vienen acompañados con alguien más? Con la banda. Con la banda completa. Sí, sí. Interesante. Mucha, mucha... Mucha música. Mucha sonoridad. Bien para bailar. Es para bailar. Hay momentos íntimos, emotivos de las canciones del nuevo disco. Y el proyecto tiene eso. Es muy... ¿Cómo está? Nace de las inquietudes que tenemos y son inquietudes varias. Bueno, por eso que también nos animamos y traemos el proyecto editorial del proyecto. O sea, es audacioso. Y eso nos mantiene también atentos con el corazón a piel de gallina, digamos. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, la posibilidad, como decíamos, es el 21 de septiembre allí en el Teatro Metro con dos funciones, 14, 30 y 17 horas. Nosotros queremos bailar de acá con usted también. Claro, qué bueno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el saborete, entonces? Una canción habitada por animales de nuestra región y sus nombres nativos. Viento del norte a la mañana. Viento del norte, cuatí, corre para el río El yacaré no se mueve Y el yurumi pisa la vieja En la tacuara se apura el curulú ¿A dónde vas? ¿Qué haces, mamboreta? Al acecho vienes y aguarete Curulú Yacaré Curulú Jarará Jurumi Paraná Paraíto saingó Paraná Para Cacatí Paraná Para Montevideo Paraná 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 Yacaba Paraná Paraná